Yo soy tarta, tarta muda, yo, 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 yo no sé hablar, co, 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 como ustedes, que, ca, 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 la mitad, Yo, 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 yo tengo miedo, pe, pe, pero de verdad, que un gagallo se me salga, al ca, 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 cantar, yo, 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 yo sé que ustedes, me, pe, pe, perdonarán, la música y la orquesta, yo no, no sé qué dirán. Ah, 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 ah Ya, 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 ya me enoqué ¿Pero por qué? Caramba, ya me disculpe Ah, qué cosa Por qué, que no me toca que la música venga No llores, ya, 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 ya me enoqué Caramba, ya me disculpe ¿Pero por qué? Que no me toca que la música venga Ya verás como que sí Ya, 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 ya me enoqué Aguarda, hombre Caramba, ya me disculpe Qué coraje Que no me toca que la música venga Ya verás como que sí Ya, 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 ya me enoqué No llores, hombre Caramba, ya me disculpe Que no me toca que la música venga Bien, 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 bien Acobaste Madre 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 Gracias.